En el mes de abril se iniciaron los testeos serológicos en las estaciones de Constitución Retiro y Once, ya es la quinta etapa de testeos que venimos realizando. Lo que se advierte y se ve en la evolución de los casos que hemos detectado en estos testeos es el crecimiento de la prevalencia de la cantidad de casos en la población que circula en transporte público de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. En la primera etapa que realizamos Constitución Once y Retiro, la prevalencia fue de 0,6% y esto fue creciendo progresivamente hasta la última etapa que se realizó la semana pasada, que alcanzamos un 5% de prevalencia, que es exactamente el doble de la prevalencia que tuvimos en el mes de julio. En términos de cada una de las estaciones se advierte una cantidad de casos un poco más elevada en Constitución y bastante parecida en Retiro y en Once. En Constitución fue de 5,3%, en Once fue de 4,9% y en Retiro de 4,8%. Esta evolución de los casos que hemos encontrado en las estaciones acompañan la evolución de los casos a nivel general en el AMBA, con lo cual estamos encontrando que lo mismo que ocurre en el comportamiento del crecimiento de casos en el AMBA se evidencia en las personas que viajan en transporte público. Nos quedan todavía algunas etapas por seguir explorando, en el resto del país se están realizando también testeos serológicos con otra dinámica, con otras características, porque cada provincia ha elegido la manera de hacerlo en su territorio en función de cómo se ha desempeñado la pandemia o la epidemia en su territorio. Y estamos juntando, recopilando toda esta información para hacer un análisis epidemiológico al final de los estudios, probablemente en los próximos meses.